¡Vale! ¡Escuchadme! Para el equipo vamos acá Seguimos cinco, ¿vale? Cuatro y dos medios Mierda acá ¿Dónde partió? Bueno, vamos En cada décimo de cinco, ¿vale? ¡Bien! 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 ¿Qué falta de tooth oder cryptocurrencies? ¿Ves? ¿Dónde partió? No es difícil ya no es difícil Niro cortó el control ¿Dónde partió? Sí, ahí está Niro cortó el ordenador ¿Dónde partió? ¿H Elmo patrimonio? ¿Dónde partió? Cuando yo he dejado la mano, los jugadores que están en la esquina tienen que cambiarse, siempre en el mismo sentido, ¿vale? En la punta del reloj, entonces tiene que cambiarse y en el medio tiene que intentar con el mismo lado de la esquina, ¿vale? Y cada vez vamos a tener espacio, ¿me habéis entendido? No, no lo he entendido. A ver, cuando yo he dejado la mano, los jugadores que están en la esquina seguirán en la esquina, y en el medio tiene que decir todo en la esquina. Seguid echando, ¿vale? Sí, la sesión. Vale, venga, ya. No, pero en el medio... Ah, vale, vale. Ahora ya no lo he entendido, ¿eh? Tienes que robar. Vamos a ver, en el medio, vamos a decir que en el medio tiene que intentar con el mismo lado de la esquina. Y vosotros tienen que seguir con el camino. Vale. Vale, ya. Oye, el medio se puede estar. Ah, la piedra. Oye, pero no vale un patinado, ¿vale? Ya, sin ayudador, hay un patinado. Ya. 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 Se queda dentro. Ya. 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 ¿Ya? Vale, ahora el jugador del centro que se mueva un peto. No, pero los demás quizás. Solo el del petro con un peto. No, o quedáis con quien estaba en el centro, ¿vale? Vale, pues entonces, ahora tenéis que intentar que el del centro ocupe las menos posiciones posibles, ¿vale? Por ejemplo, se va a contar los puntos del del centro. Si Cristina se sale aquí, ya lleva una. Si vuelve aquí, ya lleva dos. ¿Vale? Y tenéis que intentar que vuelva al centro. Para que no cuente sus posiciones. ¿Vale? ¡Venga! ¡Ya! 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 Vale, aguantamos el cuadrado Aguantamos la esquina Vale, ya No, no, no Vamos a llegar a Tania Ya 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 Vale, ¿cuántas posiciones tienes del centro? Tres 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 Vamos a seguir en el juego Seguimos uno de cinco, ¿vale? Venís aquí Cada uno va a correr en el juego Vamos a seguir en el juego Vamos a seguir en el juego